Este año nuevo las cosas van a cambiar o a mejorar, eso yo espero. ¿Usted espera que sí, que la cosa esté mejor? Sí, espero que sí. ¿Por qué? Bueno, por todas las medidas que se han tomado, que para mí son muy saludables. Lo único que esperamos es que este año no venga mejor, porque en realidad el 20 no nos ha ido bien, pero realmente lo que venga de Dios, imagínate, tenemos que aceptarlo. ¿Cuáles aspectos, espérate, que puedan mejorar? Bueno, en cuanto a que se vaya esta pandemia y que la gente tome más conciencia, que la gente no queremos una casa, ¿no entiendes? Porque ese es el mayor problema, que no tenemos conciencia, y entendemos que cuando hacen estos, los toques de queda, tienen como que es una maldad la ciudadanía, es un bien lo que le están haciendo. Yo soy el único que me quedo en mi casa tranquilo.